Buenas tardes Jorge, ganarse la lotería es el sueño de todo mundo y ese sueño parecía hacerse realidad para una señora aquí en Anaheim, pero no se imaginaba que el boleto premiado se trataba de un fraude. Con la promesa del boleto de lotería ganador, dos estafadores trataron de verle la cara a la señora Francisca Ramírez. El muchacho me dijo que si yo le ayudaba, él me iba a dar una gratificación de 29 mil dólares, 29 mil para mí y 29 mil para el otro muchacho porque le íbamos a hacer el favor. Ahora la señora Francisca vive un martirio pues los estafadores siguen molestándola por teléfono. Me dijeron que si tenía el dinero, para que ellos iban a pasar por el dinero y les dije que yo no tenía dinero, que por favor me dejaran de molestar porque yo no les iba a dar ningún dinero. Sin embargo, cualquier persona podría ser víctima de esos ladrones pues hasta en una parada de camión se aprovechan para engatusar, manipular o convencer a una persona de darles dinero a cambio del supuesto boleto ganador. Nosotros somos ingenuos y la codicia por el dinero es lo que nos hace reaccionar así, ok, ok, sí, te doy los mil dólares y es por eso que la gente se aprovecha de la ingenuidad de la demás gente. Yo no lo compraría, yo sí no lo compraría porque no estaba segura si está premiado o no está. Jorge, ahora le queremos pedir a la audiencia que tenga mucho cuidado si alguien les trata de vender un boleto en la calle de lotería que viene premiado, pues más probable se trata de un fraude y si se ganó la lotería, tenga mucho cuidado al cambiar su boleto, pues se lo podrían robar. Desde la ciudad de Anaheim les informó Adriana Guzmán para Noticiero Globo TV, Uniendo Familias.